Para que no se mejora de olvidar. Es bien útil para eso. No se me olvida nada. Acá en el instituto el dueño tiene la costumbre de regalarnos una agenda en la Pascua cada año más o menos y la verdad es que la agenda no la llena o la usan la agenda. Los que tienen celulares o alguna cosa así andan con eso y los que no usamos celulares, que somos pocos, tenemos acceso a esta tecnología. Entonces para que andar con una agenda y un volumen así con peso y todo. Prácticamente los usan en la agenda. Es como la agenda del dinero. No sé si nos distró el Google Académico. Parece que sí en la parte de los cadáveres. No, sería bueno que no. Google Académico, entre el botón más, dice ahí Google Académico. El Google Académico es como una búsqueda avanzada pero más avanzada. En el sentido de que es más especializada. Vamos a ver por qué. Si yo quiero buscar un artículo, por ejemplo, para un trabajo que me pidió Adriana Saez. Y quiero buscar sobre fomento esto. La anatomía de los perros chumamos, pues sí, ya más tendrán. Entonces aquí vemos que es parecido al Google normal, pero nos ofrece algunas alternativas más avanzadas. Por ejemplo, en este caso, el primer resultado no fue muy bueno porque me dijo que es el comento de las exportaciones. Pero después sí me entrega otros que son muy relantes, con producción de la lectura de la biblioteca de Inalámbra. Me indica... Como este está enfocado al tema que hay, ¿no? Me dice que le tocó a alguien actor del artículo. Eso es muy relevante para una investigación. Un trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí está este MC Menegas y M Muñoz. Me dice inmediatamente el año. Y un poco de para qué institución luego hizo este trabajo. Pero lo muy importante es que me dice citado por. Citado por 11 personas. Eso sí que es muy importante para los trabajos de investigación. Porque me dice qué tan relevante es el artículo este para una comunidad de investigadores. Toda esta gente que está en torno al comento lector probablemente cree que ese artículo es más relevante que el que está acá abajo. O este que dice citado por 2. Que es una mirada por dentro de todas las bibliotecas públicas de Inalámbra. Entonces, si ya hubiera citado por 11, me van a salir todos los artículos que citaron al artículo que yo estuve viendo. Entonces, así lo puedo armar como una red de artículos relevantes para mi investigación. Y texto completo siempre, esperemos. Sí. La mayoría de las veces. En Google Académico esto sí, de pronto me entrega resultados que solo me dejan acceder a los resúmenes. Pero la mayoría de las veces, especialmente cuando dice ahí PDF, no lo hago en el título. Es que yo tengo acceso al documento en texto completo. Una palabra que mi ideología es suficiente. A veces nos entusiasma porque veo una referencia a un libro bien interesante y lo voy a revisar y sale el capítulo 1. Claro, sale y compre este libro. ¿Quién es eso? La publicidad. Claro. ¿News? Porque ya estábamos feca regresando. Casi la una ya. Bueno, aquí me dio algunas. Que estas cambien dependiendo del idioma que uno no use. Pero yo puedo usar todavía más. Y me salen un montón de servicios. Todo esto lo fabrica la empresa Google y son los dueños de estos servicios. Tienen diferentes propósitos. O sea, hay algunos que van a ser muy aplicables al trabajo de ustedes. Hay otro ahí que los grupos de Google que son listas de discusión que también lo tratamos usando el instituto entre los profesores. Para discutir temas de la carrera, por ejemplo. Pero este es el Google Noticias. Y que justamente aquí me entrega la tercera.com. Detectó inmediatamente que estaba en Chile. Y me entregó las noticias del país. Me dice que monitorear el cambio de ciclo en el entorno del volcán. El tema de turbos y cúbola. Que quizás no se escucharon a nadie de las noticias. De los que se preguntan. Y que es lo que está en Chile. O sea, este inmediatamente nos permite filtrar. Esto lo que tiene es información reciente. Son noticias. Es lo que está pasando en las últimas horas prácticamente. Entonces se habla de búsquedas a tiempo reales. Y además apunta a los medios que son los que están proporcionando noticias siempre. Vamos a hacer clic en el área de espectáculo, por ejemplo, a ver si alguien está aquí en la parada. Mena cambia su proclamación dominical y se enfrenta a 40 o 20. Jorge Medina con toda firme también pudo morder, esto es de la cuarta. Yo estaba laderando, por eso laderó en día X. Jorge, Santiago expresa que nada normativa no castigará a las personas que venden de comer a buscadores abandonados. O sea, desde la tercera que le he vivido. Hace 12 horas, hace 9 horas, hace 10 horas. Es información totalmente actual, entonces dentro de Google el gran buscador puede que esté esto, pero lo interesante es que si uno va a Google News va a encontrar la última información. Y uno puede también ir definiendo perfiles de temas, entonces buscar para, como decía el profesor de química, noticias especiales, científicas, entregar información reciente. Entonces, está la búsqueda de imágenes, como ustedes habrán visto allá arriba, la búsqueda de videos. Ya serían buscadores dentro de la empresa Google, pero ese otro motor de búsqueda que busca es una base de datos de imágenes. Solamente apunta a las imágenes. Entonces, la empresa Google tiene otro motor de búsqueda que es motor de búsqueda de imágenes. Entonces, yo estoy en el instituto y la primera. Sí, en calle. Y así también para buscar videos y otras cosas. Claro. También está buscable videos. El traductor, por cierto, es muy bueno. El traductor va a ir grabando en el tiempo. Y mucha gente en el trabajo ya lo usa para producir palabras. A lo mejor podrían ver una página en inglés cualquiera y lanzar el traductor para que vean ustedes que realmente para uno, si el inglés es una barrera, a través del traductor soluciona estas cosas, a salir del paso por lo menos. El inglés. Puede ser la de la Casa Blanca o cualquier cosa. Ahí tenemos una. Bien. La Association of College and Research Library. Todo en inglés. Usted con el UDR y el traductor de Google pueden tener toda la página en español. Traducida, por supuesto. No perfecta la traducción, pero bastante entendible. Bien. Vamos a ver qué tal es el transporte. Lo que hizo va a ser copiar la dirección de la página que está totalmente en inglés. La herramienta que tiene que ver. Sí. Ahí. Y da clic, traducir y buscar. Y está completamente en español la página. Me dice que es el... Atrás salía, pero... Igual, pero ya ven, es la página que está en inglés, la tradujo el traductor. Así de directo el asunto. Claro, hay ciertas cosas, por ejemplo, esta barra es una imagen. Claro. Entonces, no va a decir que es una asociación de bibliotecas universitarias de investigación. Pero... Si me... Me pone para encontrar un premio, si me... Asociación de colegios y asociación de... Dense cuenta de la velocidad, porque eso está todo en inglés y lo van reduciendo al pelo. Entonces, ahí le damos un par. Todos estos premios reconocen y ordenan las constituciones y obras profesionales de los compañeros de su ACR. Por ejemplo, ahí ya notamos que hay más o menos una... Algo que no suena muy bien. Pero la idea general se gasta... Es muy útil. Es el traductor de Google. Y de hecho, si uno sabe el idioma de origen, ahí notamos que nos dice el texto original en inglés. Vamos a hacer un paréntesis y después, Juan Pablo va a mostrar un último buscador especial. Aquí. Sí. Lo que estamos viendo es... No. No.